Hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Bots 2022. Me encanta saludarlo, qué rico que estén por aquí. Bueno, voy a hablarles de algo que pasó ayer. Pues ayer vimos que supuestamente Beta y Alpha se habían aliado, que supuestamente Alpha iba a ayudar a ganar a Beta para que estos pudieran comer, ya que no tienen comida, con el premio que iban a recibir y si iban a repartir la plata entre los dos. Pero, pues vimos que al parecer Tarzan rompió este pacto porque este empezó a tumbarle las fichas a Valkyria y antes le había dicho que solo se preocupara por armar porque él no le iba a tirar a ella. Pero de un momento a otro a Tarzan le dio por tirarle la torre, según él, porque vio la posibilidad de ganar. Aunque en cierta parte yo creo que Tarzan tiene un poco de razón porque todo el tiempo Beta quiere ganar, todo el tiempo quiere ganar y así no son las cosas, aunque hayan tenido un acuerdo. Pues sí, si Alpha vio la posibilidad de ganar, tenía todo el derecho. Lo cierto es que esto hizo que Beta se enojara demasiado y pues ya estamos en un último ciclo. La última prueba de este ciclo, pues ya no van a servir más las alianzas realmente. Ahorita lo que queda es que Alpha cumpla con su palabra y ya está. ¿A ustedes qué tal les pareció lo que hizo Tarzan y cómo lo tomó Beta? Déjenmelo saber en los comentarios.